Radio TSF 98 en Basse Normandie, c'est sur le 98FM Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour En nuestra rubrica musical, presentamos la entrevista de la semana Cette semana, on a consacré un especial avec le musicien charanguista Alejandro Camasca Vargas Cet entretien, on l'a fait dans notre voyage au Pérou dernier, au mois de juillet C'est exactement le 21 juillet 2017, dans mon voyage pour le Pérou Comme ça, on a visité plusieurs endroits de notre cordial andina De la ville de Huamanga en direct que nous avons fait cet entretien Merci à Alejandro Camasca pour être avec lui dans cette ville Huamanga Ayacucho Hoy presentamos en nuestra rubrica musical Una entrevista exclusiva que hicimos en el mes de julio, último en mi viaje que hice por la cordillera de los Andes Esta vez en el Perú, en la ciudad de Huamanga Ayacucho Con el gran músico charanguista Alejandro Camasca Vargas Esta entrevista ha sido el 21 de julio de este año 2017 Hablar de Alejandro Camasca es hablar de un gran músico cultor de la música andina de Huamanga, exactamente Ayacucho Es un músico charanguista ganador del primer festival nacional de charango de oro en la ciudad del Cusco En 1980 Es agrónomo de profesión, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Mayor San Cristóbal de Huamanga, perdón, en Ayacucho, Perú Igualmente ha sido parte de la turna universitaria, uno de los fundadores de la turna universitaria en Huamanga Alejandro Camasca Vargas, este gran músico que hizo la petite guitare que se appelle charango Lui le profesor enseñó a la Université Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, au Perú, Huamanga Él ha ganado el primer festival nacional de charango en 1980 Que se ha déroulado en Cusco, Perú Este entretien, como se refiere, se ha hecho el 20 de julio de 2017 Me encuentro en la ciudad de Huamanga, Ayacucho Disfrutando de un hermoso sol atardecer huamanguino Estoy en la casa de un gran músico charanguista, Alejandro Camasca Vargas Ganador del charango de oro del Perú Él es huamanguino, un músico que me ha recibido aquí con mucha alegría en su casa en Huamanga Muy buenas tardes Alejandro, bienvenido para mi programa Esta grabación que se va a difundir en Radio TSF 98 en Normandía, Francia Un saludo para los amigos en Europa Buenas tardes a todos los amigos de Europa y a los peruanos que radican en Francia Bien, mi nombre es Alejandro Camasca Vargas, mi ciudadano es el charango de oro del Perú Por haber ganado en el año 1980 el primer festival nacional de charango en la ciudad del Cusco Alejandro, tú eres ayacuchano huamanguino Huamanguino Has sido parte de la tuna universitaria de San Cristóbal de Huamanga Cuéntanos un poco de esa experiencia que tuviste como intérprete Bien, desde el año 1970, desde que fui a Chima y regresando a la Universidad de Huamanga A la Escuela de Agronomía, Facultad de Ciencias de Redes, perteneció a la tuna Tocando guitarra, charango, mandolina, bandura, instrumento de cuerda Y estuve por cerca de 20 años, realmente soy la segunda generación He tenido la oportunidad de tocar con los tunas fundadores, ¿no? Todos ellos ya prácticamente son 71 Y hasta ahorita seguimos practicando algunos temas con ellos Para cada 3 de julio que presentamos en la Universidad de Huamanga ¿Para ti qué representa la música ayacuchana? ¿Es que significa algo importante dentro del género de la música? No, ayacuchano realmente es el reflejo del sentido del pueblo ayacuchano Tanto en su arabí, sus huainos, sus hachuas, sus arascas, etc. Porque yo procedo de la música, procedo de un... Mi padre fue músico ayacuchano Luis Cabaz Córdoba, constructor de instrumentos musicales Como también músico, tenía su grupo musical El mensajero 2 de mayo, de Cucho Y yo durante 7 años practico bastante la música ayacuchana Y lo llevo en la sangre prácticamente en esta música Y lo practico con todo sentimiento Cuando entona el charango realmente es mi transforma Y hay una persona que esté viviéndolo prácticamente en esta música Esa es mi forma de ser Qué bien Alejandro, bueno, vamos a escuchar un primer tema de tu grabación Y luego vamos a continuar hablando contigo Alejandro Camasca Vargas Alejandro Camasca Vargas nos ha evoqué planchoso Nos ha evoqué que el año 1970 Cuando entré a la Universidad de Huamanga Ayacucho Él fue partida de la Tuna Universitaria San Cristóbal de Huamanga Son especialidades de telecord Como la guitarra, charango, mandolina y la bandurria Alejandro Camasca nos raconte que él ha resté 20 años En la Tuna Universitaria, es la 12ª generación Él ha el privilegio de haber jugado con los fondadores de la Tuna Universitaria de Huamanga Jusqu'à maintenant se regroupe Para jugar cada 3 de julio de todos los años Por el aniversario de Huamanga La música de Ayacucho, por lui, se le reflete de sentimientos de pueblo ayacuchano Avec los yarabis, huaynos, rachuas, etc. Lui practica la música depuis el año de 7 años Son père le était musicien Por Alejandro, c'est très important Jouéle Charango Pour transmettre la culture de son pueblo ayacucho Le premier morceau qu'on va écouter Avec Alejandro Camasca Vargas Le charanguista ayacuchano Se appelle Adiós Pueblo de Ayacucho C'est un huayno très popular Que identifia le peuple ayacuchano Y la parte andina du Perú Vamos a escuchar el primer tema Con el charango ayacuchano De Alejandro Camasca Vargas El tema tan conocido, profundo Del pueblo ayacuchano Un himno Adiós Pueblo de Ayacucho El tema tan conocido, profundo El tema tan conocido, profundo Gracias por ver el video 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 Creo que ese fue el motivo De que por haber participado Con un diferente género de música Fue el motivo para que yo ganase Ese premio nacional de charango de oro del Perú Y para mí es un orgullo A partir de ese año empecé a dedicarme al charango Y dejé de repente a un lado La guitarra, la bandurla Interpretada en la tuna noestaria Es así que el charango particular Identifica mucho a mí ahorita el charango Como instrumento andino que es Y que es original inclusive de Ayacucho Al cual vengo investigando Que bien Y es que nos puedes manifestar O decirnos por ejemplo ¿Cuál es la diferencia del charango ayacuchano Con otras regiones? ¿En qué se diferencia? Ya bueno El charango ayacuchano Se digita Con la técnica del chipty o pellizcar O sea se toca dos cuerdas Dos cuerdas ¿No? Con el índice y el pulgar No tocamos una sola cuerda Como la hace en Bolivia ¿No? En otros lugares ¿No? Tocamos dos cuerdas En dú Y en dos templos musicales ¿No? Ese es el estilo que tocamos Acá en Ayacucho Ese es tradicional Tiene a don Armando Allende Que conocí Un ex guardia civil Interpretado al charango De 1957 Que yo conocí Cuando tenía 7 años justamente Donde tengo aprendido él Y de mi padre Luis Camas Córdoba En el momento de tocar el charango A dos cuerdas Que bien Bueno Vamos a continuar Escuchando un tema De más Del disco Que ha grabado Alejandro Camasca Vargas Y luego Continuamos haciendo Más preguntas Para que el público Pueda saber un poco más Sobre la historia del charango De Ayacucho Alejandro Camasca Vargas C'est el gran músico de Ayacucho Perú Este entretien Como se le rappele Se dérouló El 21 de julio De esta año Dernier Dans mon voyage Que je fais A Uperú Dans la ville De Huamanga Ayacucho Alejandro Camasca Nos evoca Que l'année de 1980 A Cusco Il a gagné Les premières pries Du primer festival Nacional De Charango Representant Sabil De Ayacucho La que Se presenté Jaime Guardia Un charanguista Renové De Ayacucho Dans este festival Alejandro Camasca Interpreté En solo De Charango Morseau De Ayacucho Como Les huainos Y arabis Carnavales Hachuas Y aussi De vals Peruvian Después De esta data Se evoca A Jue Plus Se transformó Charango Ayacuchano Aussi Fait Son Investigation Sur Cet Instrument Que Va Publir Bientôt Un Libre Alejandro Nos evoca Que existe En particularité De Charango Ayacuchano Par rapport A d'autres Régions On joue Al même temps Avec Les deux Cordes Avec Les Doigts Et En Autres Régions Comme La Bolivie Se joue Avec Un seul Cord Al De Charango Avec Alejandro Camasca Vargas Sete Amor Soci De Savile De Ayacucho Que Sapa El Ami Huamanga Doon ز Cet Is Did I I I I Gracias por ver el video 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 ¿Sí? 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 ¿Qué? Es interesante? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿ wrapped? ¿Qué? los charangos son de origina boliviana, al contrario, a través de la evidencia que los charangos son de origina peruviana. La forma, por ejemplo, de acordarse a la sonoridad de la cloche de la iglesia de Santo Domingo de Ayacucho por los 5 cordes, un acuerdo en chantón, Santo Domingo, los 5 cordes de charangos. Los ancianos ayacuchanos, los morochucos de Pampacangayo, son los acuerdos de esta iglesia que se encuentran en Huamanga, Santo Domingo. Alejandro nos explica que los ancianos ayacuchanos de Carmen Alto y son voyageres en Bolivia con este charangos y la razón de acuerdos de Santo Domingo, en pasión por Huancabelica, Purímac, Arequipa, en la época colonial, por la mina de Potosí que existen los marchandeses de la Bolivia que vinieron de Potosí de la Bolivia para construir las iglesias en Ayacucho. Es así que los ancianos ayacuchanos han viajado a diferentes lugares del Perú y de la Bolivia hasta la Argentina que nos contan en amenazando este instrumento de charangos. Otra particularidad del charangos ayacuchano es su forma, es como la petite guitarra, una petite guitarra, que se origina de la bandolia de bandoleón española, que son amenazas durante la colonización española. No es como el charangos boliviano. Actualmente, Alejandro Camasca dona de concert a solo con su charangos ayacuchano partout. Y bientôt ferá un museo de charangos en Ayacucho a la maison de Ceparón. Son but será que el charangos ayacuchano devían patrimoine cultural. Ayacucho deviendra le berceau du charango du Perú. Un baicute a entrenar morceau avec el charango de Alejandro Camasca Vargas que se appelle el hombre. La Revisión Toda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video